El teaser número 2 de Fortnite ya ha sido publicado y como siempre tenemos aquí curiosidades o secretos que quizás no viste en este teaser Con la salida número 2 del teaser podemos confirmar de que Fortnite nos está dando una clase de rompecabezas La temporada pasada al dar sus teasers dio 3, o sea faltando 3 días y dio 3 teasers Esta vez ha aumentado sus días, quiere decir que van 4 días y va a sacar 4 teasers Si estos teasers aparentemente son una clase de rompecabezas que se los juntamos, nos darán una imagen completa como habíamos dicho en el video pasado Esta vez la imagen que está en la pantalla es el teaser número 2 donde se puede apreciar a grandes rasgos una cobra Por lo cual todos podemos concluir que podría ser relacionado con vaqueros o alguna clase de indios o algo así que utilice cobras Pero si vemos el tweet del trabajador de Epic Games acaba de poner o de publicar de que esos eran los huevos Da a entender de que estas serpientes eran los huevos que estaban en pico polar que ahora han eclosionado Como hemos dicho esos huevos desaparecieron y ahora han eclosionado Y esta clase de serpiente o dragón es lo que salió de esos huevos Recuerden que la temporada 8 estará sumergida o aparentemente todo indica que será de barcos y como barcos piratas y todo ese rollo Y esta serpiente que no es serpiente es una clase de dragón, una clase de leviatán que habita en las profundidades del mar Que anda por ahí destruyendo barcos piratas como saben en esta imagen pues es una serpiente, una clase de dragón de mar Que obviamente no tiene alas y que pues destruye barcos Así que posiblemente sea una clase de monstruo, de criatura que esté en el mapa de Fortnite relacionada a los piratas Porque recuerden que pico polar se derretirá y eso creará agua Obviamente cuando el hilo se derrite hace agua Y inundará pues el mapa y pues ahí es donde andará lo que andará siendo pues esa clase de dragón Antes de continuar ya sabes que si este tipo de cosas te gustan Apóyalo con un like y suscríbete La verdad no te cuesta nada, es super fácil y eso me motiva yo a seguir haciendo ese tipo de videos Que pues me ayudas un montón en lo que estamos hablando Ayer le pudiste haber dado like y suscríbete Así que muchas gracias Después podemos ver que si las dos imágenes se juntan como muchos ya han visto Pues se crea la parte de arriba o la primera dos partes del rompecabezas Y con eso ya se puede crear o ver un poquito más lo que vendrá siendo esta imagen En el medio podemos ver una clase de montaña o cueva Porque recuerden que el teaser pasado decía que tienes que buscar el tesoro El tesoro que tienes que montarlo en la cueva que marca la X Y ahora este teaser pues nos habla básicamente de lo mismo Pero dice las siguientes frases O sea saca del teaser con unas piezas que dice Algo brilla dentro de la cueva pero ten cuidado con aquellos que el oleaje lleva Tres días para la temporada 8 Esto quiere decir que dentro de la cueva habrá algo Pero que tengamos cuidado con el oleaje Esto quiere decir que puede que venga el mar o agua Porque recuerden cuando algo se derrite Una vez que se cae pues crea como una clase de ola Y al juntar esas dos cosas podemos ver que esa es una montaña Esta montaña es, no se sabe si es la de Pico Polar O es otra de las grandes montañas que hay en Fortnite Pero dentro de esa montaña va a haber algo por lo cual podemos creer que es una nueva zona Una montaña va a ser una nueva zona donde adentro de la montaña Va a haber cosas que ya se había confirmado en cosas anteriores Donde va a haber ciudades o cosas dentro de las montañas Así que puede que tengamos dentro de una montaña una clase de ciudad De laberinto, de zona Para jugar en el mapa bajo tierra Que eso está la verdad bastante, bastante bueno, bastante genial Si les soy sincero Esto es una emblema pirata Aparentemente es una emblema pirata que está circulando Y más abajo siguen saliendo las llamas Las llamas de los piratas de la nueva zona Hace tiempo un trabajador de Epic Games dijo O filtró supuestamente esos meses de que el hierro se iba a derretir Se ha estado corriendo últimamente diciendo que van a ser la minigun Y las torretas van a ser cambiadas por una clase de cañón Que destruya las paredes y todo ese rollo En vez de una minigun Las pistolas pesadas o las pistolas Va a haber una clase de revólver de una bala Que son los que se echan pólvora Y la dinámica va a cambiar El gancho no va a ser el gancho normal Sino va a ser como un gancho pirata Donde lo clavas en el siguiente punto Y puede cruzar a la gente por él También van a poner supuestamente barcos Decía que la zona de pico polar Empezará a derretirse y se podrá separar por islas Y te podrás transportar en esas islas por barcos Eso es lo que ya más o menos sabíamos Pero hay algo Hay algo gente que ustedes no han visto Si montamos las dos imágenes Ustedes vieron el gancho, vieron la serpiente Vieron la montaña o la cueva Vieron también el fuego Las siluetas Pero hay algo que ustedes no han visto Si nos acercamos lentamente a la parte más oscura De esta imagen Podemos apreciar lo siguiente No gente, en serio Esto es lo que se ha filtrado Es un indicio que Pues si se ha relacionado con piratas Con una clase de Leviatán Que es un monstruo marítimo Donde va a haber zona de mapa de cuevas Cosa incendiada Probablemente haya islas Donde podrás transportarte con botes A través del agua Las grietas harán que esas islas Se separen obviamente Y nuevos objetos y armas Relacionados con la época medieval O de piratas serán agregados No, obviamente los aviones Van a ser retirados Porque pues los aviones No había aviones Cuando estaban en la época de los piratas Sería muy fácil pasar de isla a isla Así que es una dinámica Totalmente diferente Puede ser relacionado con vaqueros Y con los piratas Que es lo que todo apunta Ya saben que si el tipo de teorías Te gusta Apóyala con un like Se aprecia bastante Me gusta un montón Trataré de traerles Estos teasers cada día Si hayan en mis redes sociales Para ver cualquier cosa Déjenme su tutorial aquí En la descripción Yo soy Ender Y nos vemos A la siguiente Bye 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 bye